Quiero ponerles este videíto parodia que hace Nayeli Salvatore sobre cómo explicar la reforma electoral a todas las señoras de las Lomas o aspirantes a la señora de las Lomas. Entonces creo que es una maravilla para terminar de una manera un poquito menos destesada y también un poquito más relajados. Este videíto, si usted no tiene idea de cómo hablarle a sus tías, las panistas, o a sus tías que viven en las Lomas, creo que Nayeli Salvatore tiene una respuesta. Hola, gordas, ¿cómo están? Bueno, como saben, hoy hubo una marcha a favor del INE. Pensé en ir, pero dije, no voy a arruinar mis cuchi marchando. Una señora de las Lomas no sale a marchar. O sea, te salen ámpulas y te, bueno, a qué te jodes los pies. Y además una comadre, que por cierto quiero muchísimo, me mandó en qué consistía la dichosa reforma electoral, güey, porque nada es tipo que la he platicado con mis amigas y sabemos que algo anda súper mal, pero no sabía bien en qué consistía. Se las voy a desmenuzar, verse una señora de las Lomas para que les quede bien claro, gordas. Si le cambian el nombre, de INE se va a llamar INEC. Me da igual el nombre, INEC. Apréndanselo, porque muchas siguen diciendo IFE y se oyen muy mal. Son como las que siguen diciendo que vivimos en el DF y es CDMX o CDMX. Sigue siendo autónomo, o sea, se sigue rigiendo solito, o sea, nadie le va a decir qué hacer, o sea, como nosotras, autónomas, aunque a veces nos mantengan, pero autónomas. Van a reducir el número de diputados de 500 a 300, ojalá y la Cámara de Diputados haga venta de garage de todas las curules que van a sobrar. Las curules son los asientos gordas, donde te sientas y son mega cómodos, o sea, yo estuve sentada ahí y de que, o sea, cojín así deli, o sea, tipo como un reposet. Y yo estoy montando como una sala de cine en su casa, en las lomas, y me encantaría que la Cámara hiciera una venta de garage y que sacaran todo eso, o sea, de los, de las curules que ya no se van a ocupar y las cosas de los diputados, por favor. También los senadores de 128 a 96. De ahí no hay nada que me interese. Pero bueno, igual si hacen venta de garage, por fa, súbanlo a redes para saber y a ver qué hay, qué nos pueda interesar. Va a haber menos consejeros del INE y se van a elegir por voto popular, o sea, tu compadre, que es súper empresario, ya sabes, elegante, puede ser ya también consejero, o sea, está padre porque ya lo podemos elegir nosotros, o sea, imagínense que en las lomas todos acordemos y elijamos al nuestro, está increíble. También menos regidores, porque luego hay unos que no saben ni leer ni escribir, lo juro, o sea, lo vi en las alcaldías y están de regidores. Qué bueno que los van a quitar. Bueno, algunos. Le van a quitar el financiamiento a los partidos políticos, qué bueno, o sea, neta, odio las playeras de partido político, ojalá y con esa reducción ya no les alcance para comprar esas horribles playeras, se los juro que son horribles. O sea, me sirven como jerga y así, pero son horribles. Y también van a reducir las campañas políticas, bueno, el tiempo que usan en temas de gobierno, en radio y tele. O sea, yo no escucho radio, casi no, pero cuando lo escucho, odio así estos de gobierno de México. Y por último, igual se va a hacer ya el voto electrónico. Eso me encanta porque odio hacer filas, o sea, prefiero no votar. Pues ahí tienen la explicación de la reforma electoral para las señoras de las Lomas. Compártale, uno nunca sabe cuánto necesita una explicación para las señoras de las Lomas. Como no hablamos su idioma, creo que a veces no nos podemos entender. Y aquí un poquito de papa en la boca para poder dialogar, o al menos compartir un punto de vista. O sea, ¿qué tal que no se enteran? Imagínese, imagínese, óigame, óigame, no, gobierno de México. Y con eso me despido.